¿Qué tal? ¿Qué tal? Señor Beto Ferreiro. Bueno, UFC está el Beto, UFC estoy yo, la mía. Se ve menos con calma, analizando la pelea principal de la cartelera UFC 264. Y la gente, tú sabes, Beto, una nota aparte, la gente se confundió y en vez de mucha gente de 264 ponían 246 y fue trending en Twitter UFC 246 que fue hace rato. Bueno, estamos aquí, señoras y señores. Si les gusta el video, como siempre les decimos, Beto, que le den like. Ahora mismo que se suscriban, que activen la campanita y que nos dejen su comentario. UFC 264 gana Poirier. El médico detiene la pelea. Conclusiones para empezar, Beto Ferreiro. Yo puse las mías ya, tú has puesto las tuyas, pero ahora aquí en equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gran evento. Al final fue una locura, ¿no? ¿Qué pasa, vikingo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Y tú dijiste lo principal, un like al video para que la gente sepa que estamos aquí. Una locura. Usted no se equivocó. Usted lo puso bien. UFC 264 que acabó de una forma inesperada. Sí. Pero hay que, mira, podemos comenzar por decir, vikingo, que las lesiones son parte del deporte. Ha pasado siempre y continuará ocurriendo. Ahora, arrancamos por ahí. Forma inesperada por la fractura, por la manera en que se destroza el tobillo. Conor McGregor. Eso tú nunca lo quieres ver. Tú quieres un combate donde los dos salen bien, donde no ocurren estos tipos de lesiones, porque ahora tú sabes que esto va para cirugía. Eso tiene que someterse a cirugía. Después el proceso es un proceso largo y podemos hablar más adelante aquí en el video lo que puede venir para McGregor y también para Poirier. Pero lo principal también que hay que decir siempre en una primera línea, vikingo, es que Dustin Poirier fue un digno ganador, un justo ganador. Sí, sí, hay que empezar por ahí cualquier discusión que fue superior y fue ganador, me parece a mí. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Fíjate, podemos estar en desacuerdo muchas veces, pero y yo por ahí tenía la tarjeta. Más adelante la vamos a poner en cuestión de un ratito. Las tres tarjetas de los jueces, Beto, yo hice mi video después de la pelea. Hice uno temprano hoy, pero las tres tarjetas tenían 10 a 8 ganando a Poirier. Yo nunca lo hubiera pensado. Si yo hubiera estado de juez, yo le hubiera puesto 10 a 9 a favor de Poirier. Pero las tres tarjetas tenían a Poirier ganando 10 a 8. Eso a mí me sorprendió mucho, Beto. Y eso es lo lindo. Esto es de apreciación, que vemos la misma cosa, vikingo, y sacamos diferentes conclusiones. Yo también tenía a Poirier ganando. Ahora te voy a decir, comenzando ya a desglosar esto poco a poco. El primer asalto para mí fue muy atractivo. Sí, fue muy bueno. Muy bueno, muy bueno. De la forma que los dos salieron. Fueron cinco minutos intensos. Cono McGregor salió con todo, buscando el knockout rápido, tratando de sorprender, tirando esas patadas. Las primeras patadas las tiró Cono McGregor. La guillotina. La guillotina. La guillotina que no funciona, entre otras cosas. No hemos hablado por la buena defensa y la inteligencia de Poirier. Cuando hay una guillotina, este está hablando por aquí. El que está hablando por aquí no. Pero este, la primera reacción es tratar de escaparse. Eso es peligroso porque hace fuerza y que te está haciendo guillotina fuerza contraria y te aprieta más. Poirier se puso como que vertical para evitar eso y se acabó la guillotina. Y se acabó la guillotina. Porque no tenía apoyo, McGregor. No tenía contra qué apoyar. Sabíamos que en el piso, y eso lo hablamos en la previa, Poirier tenía la ventaja. En el suelo Poirier tenía la ventaja. En el striking se puede decir que McGregor tenía la ventaja, aunque este hombre también es muy bueno. Lo ha demostrado. Que también te puede comprometer, te puede ganar una pelea de esa forma. Y yo te voy a decir, el principio fue fuerte. Salió McGregor con todo, tratando de respaldar sus palabras. Sus palabras eran que iba a mandarlo en camilla hacia el hospital. Y lo que es el karma, ¿no? Que lo iba a mandar. Exacto. Y como es el karma que hace titular hoy en todos lados, desde anoche, es ese tobillo, la manera que se fractura, que se parte ese tobillo, tratando de esquivar una patada. Por ahí tengo la foto, ¿la quieres ver? A ver, ¿la tienes ahí, la foto? Por ahí la tengo. Voy a buscarla. Ha sido una foto muy popular, Betico. La gente la está buscando. Es una foto muy, pero que muy popular. Y se ve la expresión de McGregor. Aquí te la voy a poner un momentico. Es una locura. Aguántense bien, por favor. Porque es dura. ¿Hasta dónde me transportó eso, vikingo? A lo de la araña Silva. ¿Te acuerdas de la pelea contra... Claro. Y Weidman. Weidman. Mira, ahí está el tobillo. Ahí lo puedes ver. Ahí está. Mira la expresión de la cara. Es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. Ahí está. Es calofriante. Sí, lo de Chris Weidman contra Silva. Y después que le ocurrió hace unos días solamente. Analizábamos la pelea. En abril, en el UFC 261, estábamos Ebro y yo ahí. Y lo vimos ahí octagon side. Fue muy duro, claro. Ahora, ese fue sin contacto. Este fue cayendo. Esa es la diferencia, ¿no, Betico? Sí. Pero ahora hay que ver lo que ocurre. Y antes de meternos en lo que viene para los dos peleadores vikingos, yo quiero decirte algo. Conor McGregor es un mal perdedor. Con todo el respeto. Mal perdedor. Tienes razón. Pero tú sabes por qué digo que es un mal perdedor. Porque, y más en este tipo de deporte, donde normalmente se dicen tantas cosas, pero al final tú ves un mutuo respeto entre los dos gladiadores. Es cierto, del Guerrero. Sí, sí, de Guerrero. Pero Conor McGregor no le dio ningún crédito a Poirier. Le dijo básicamente, tú no me ganaste. Aquí lo que ocurrió fue la lesión. No, y se me dijo la mujer. Dice que tiene mensajes directos de la mujer. Eso sobrepasa muchas veces el límite del trash token, el famoso límite. Y ahora voy a quitar esto aquí para ponerte, quería ponerte esto, lo que es la tarjeta. Déjame ver si encuentro la tarjeta, porque la tenía por aquí. Para que primero tengamos claro que estaba ganando y estaba ganando bien Poirier. Estaba ganando por dos puntos. Eso hay que tenerlo claro, porque a veces nos equivocamos, Betico. Y a veces pensamos, no, es que si hubiera pasado esto, hubiera pasado lo otro. Bueno, el hubiera no existe. Ahora, mientras tú pones eso, Vigimo, te voy a decir una cosa. Tú sabes que en la previa yo di favorito a Conor McGregor para ganar y tuviste a Poirier. Yo di a Poirier por cualquier vía, sobre todo terminando. Por nocao o por sumisión. Yo dije que yo tenía un presentimiento que McGregor iba a noquear, pero tenía que ser los primeros asaltos y me extendía hasta el tercero. No ocurrió así claramente. Pero para mí fueron suficientes esos cinco minutos, Vigimo, suponiendo que no hubiera ocurrido la lesión. Y tú sabes cómo es esto. Ahora todo es especulación. Es un juego porque tú sabes que en los deportes de combate llega ese golpe, llega el nocao y McGregor es capaz de hacerlo, le apaga la luz a tu rival y ganas. Pero después de esos cinco minutos, mis conclusiones fueron que la iba a tener muy difícil durante los siguientes asaltos, suponiendo que no hubiera ocurrido la lesión. Se veía más fuerte. Esa es una diferencia. Es más alto un poco, pero se veía más fuerte físicamente. Poyle. Como que creció más después del pesaje. Los dos pesaron lo mismo. 156. Como que creció más. Aquí estoy buscando. Estoy de acuerdo contigo ahí. Fíjate. Y estoy buscando aquí las tarjetas para que la gente vea las tarjetas. Beto Ferreiro. Ahí lo tienes. Mira, ahí está la tarjeta. 10, 9, 10, 8 y 10, 8. Perdón. Uno lo tenía 10, 9 y dos lo tenían 10, 8. Sal Damaro, 10, 9. Derek Cleary, 10, 8. Y Unichiro Camijo, 10, 8. Me llama la atención que haya sido 10, 8. Yo no creo que era para 10, 8, Beto. Sí, de todas formas, aquí lo que coincidimos con la tarjeta es que iba al frente Paul Rear después de esos cinco minutos. Sorpresivamente yo he recibido muchos mensajes en el video y seguramente también cuando se acaba la pelea que inmediatamente fuiste al aire, hiciste el video. Muchos mensajes, gente que vieron lo contrario. Todo eso respetado. Pero yo a toda esa gente le aconsejo, fíjate, porque es tan sencillo buscar la pelea, esos cinco minutos, verlo nuevamente. Ahora más relajado, tranquilo, sin la adrenalina esa por todo lo alto, sin la emoción del combate para que se den cuenta. Que Paul Rear se lleva el triunfo. Fue superior en esos cinco minutos, principalmente con el ground and pound cuando está en el suelo. ¿Te diste cuenta, Vikingo, la cantidad de codazos que le dio ya cuando estaba en el suelo? Gana bien ahí, aunque McGregor dio buenos codazos también desde abajo. A la cabeza. Hay algunas patadas, pero definitivamente sí. Creo que el ground and pound fue fundamental. Estoy buscando algunos numeritos aquí. El ground and pound fue fundamental para ganar ese asalto. Yo creo que a nadie le debe quedar duda de que lo ganó. Es cierto que pensar lo que pudo haber ocurrido es especular, pero yo pienso que Paul Rear en este momento, fíjate, en este momento yo pienso que Paul Rear es superior a McGregor. Más adelante, si no es hoy, tal vez el lunes o el martes, como estamos en esto de MMA y de UFC, que lo hemos agregado a la parrilla de las cosas que hacemos, Beto, más adelante tendríamos que hablar de si se acabó con o McGregor como figura élite. Ha perdido tres de sus últimos cuatro combates. Yo no sé si va a regresar. Tú me preguntas a mí. Yo puedo decir simplemente para decirlo y seguimos en la pelea que para mí se acabó con McGregor como figura de élite. Como va a regresar en sus últimas cuatro, perdió con Khabib, le ganó a Cabo y Cerrón y que eso no es élite, y ha perdido dos con Poirier, una noqueada y está perdiendo el primer asalto. Es decir, yo creo que McGregor se ha acabado. Pero regresando a la pelea, creo que la pelea iba a camino, iba a camino, señoras y señores, iba a camino a ganar la Poirier de una manera u otra vez. Sí, sin dudas. Por eso yo te decía que en cinco minutos uno se dio cuenta que era el peleador que tenía toda la de ganar, que llevaba ventaja en muchas cosas, llevaba la ventaja. Y yo creo que llevaba la ventaja también en lo mental. Y un reflejo es cuando Conor no le da ningún tipo de crédito después de la pelea. Me gustó lo del tema, me gustó lo del tema que tú pones, porque si no es aquí, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Con los amigos en la esquina? No. El tema sobre el futuro de Conor McGregor. Vikingo, principalmente ahora que estábamos tocando la parte mental. Después de una lesión así, no solamente es recuperarte de la misma. Tú sabes que es un proceso largo, un proceso doloroso. Muy larga. Trabajas y todo eso. Pero la parte mental hay que trabajar muy fuerte porque siempre vas a tener eso ahí. En tu próximo combate siempre vas a tener miedo que si te dan ahí en el tobillo. Lo que ocurrió tratando de, tú sabes, compensar como ocurre en muchos deportes, en el baloncesto, por ejemplo, tratando de protegerte, de cuidarte el que un día te lesionaste, entonces te lesiona el otro por eso. Así que ojalá. Yo le deseo a Conor McGregor una pronta recuperación que pueda regresar. La UFC lo va a extrañar. No hay uno hoy, fíjate, a pesar que ha perdido tres de sus cuatro peleas, pero hoy yo no te puedo mencionar a alguien que esté cerca en cuanto a venderse. No, no, ese es otro fenómeno de McGregor que podemos analizar su futuro en un video y McGregor el fenómeno en otro. Está por encima de Canelo Álvarez, incluso como vendedor, pero hay que ver si esto le pasa factura también. Hay que analizarlo, ¿no? Y eso es otro tema que lo vamos a dejar abierto. Ahí está lo primero que puso su reacción, Beto. Lo que puso McGregor, you need people like me. Ustedes, se necesitan gente como yo. Sonó como Scarface, cara cortada, el pachino, Tony Montana, you need people like me. Exactamente. Entonces, creo que McGregor ha sido un mal perdedor. Creo que McGregor, yo se lo estaba diciendo, no sé si fue a ti o a Jorjito Ebro, que en algún momento, creo que fue a Ebro que se lo dije, McGregor me recordaba a Ronda Rousey, que en un momento dejó de ganarlo, perdió primero a Ebro, perdió con Holmes y después perdió con Amanda Nunes y se acabó. Aquí ha perdido con Khabib y dos con Poirier. No sé si se acabó con Amanda Nunes, como Ronda Rousey, perdón, pero sí creo que se ha acabado como peleador de élite. Pero eso lo dejamos más adelante. Al final, mi conclusión para que todo el mundo, el que le gustó el video, ahora mismo Beto, que le dé like, que después se suscriba, activen la campanita, que sepan que aquí estamos para hablar de MMA, de UFC, de boxeo, pero que estamos con MMA, que está, mira, la gordita de UFC, la albeto es más claro. Mi conclusión es que McGregor perdió, y que si no es por la lesión, McGregor hubiera perdido de todas maneras. Vimos la misma cosa, vimos la misma cosa. Es así, a veces se coinciden en los temas. Ahora, para Poirier, Charles Oliveira, puede ser su principal rival, y yo creo que ese puede ser también uno de los temas que podemos desarrollar más adelante, para no hacer esto más extenso. Gusto ganador, Dustin Poirier. Antes de cualquier análisis, tenemos que comenzar por decir, ganaste, y ganaste bien. Y Cono McGregor, desafortunadamente, mal perdedor. Perdió, y perdió bien. Beto, que le den like al video, que se suscriban, que estiven la campanita, esto octágono se va a mantener aquí. Gracias. Un abrazo. Ahí está.